Todos ellos trabajan en el campo, cobran entre 5 y 6 dólares la hora. Dicen que con ese sueldo no les da para casi nada. Con la inflación más alta en 40 años en Estados Unidos, no pueden llegar a final de mes. Es imposible vivir, ya no se puede pagar renta, todos viven de a montón. En un apartamento de un cuarto, dos cuartos, hay muchos desalojos. A mí me han dado desalojo. Protestan porque hacen jornadas de más de 12 horas, no pueden hacer frente a todos los gastos y en algunos casos la situación es límite. Piden ayuda a las autoridades para que puedan mejorar sus condiciones de vida, especialmente en zonas como el sur de la Florida, donde el aumento del precio de la renta es de los más altos del país. Muy, muy complicada porque tiene uno que elegir entre tener techo o alimento, entre comprarle un par de zapatos a los hijos o comprarles un galón de leche. Muchos de ellos indocumentados dicen que han estado años en la sombra, callados, atemorizados por sus empleadores, que los amenazaban con avisar a inmigración si alguien alzaba la voz para denunciar su situación. No le dan agua, no le dan descanso, los pagos son muy malos, muy malos. Y son las mujeres que trabajan en el hogar, las maltratan, las amenazan. Las mujeres empleadas del hogar también se quejan de este trato que consideran inhumano. Recuerdan que hacen el trabajo que nadie en Estados Unidos quiere hacer. Limpiando casas, cuidando niños, cuidando ancianos. Y para nosotros, las que estamos limpiando casas, no hay una protección en este momento. Una protección que podría solucionarse mediante una reforma migratoria para regularizar a los más de 11 millones de indocumentados. Pero está lejos de ser una realidad, porque ni demócratas ni republicanos se ponen de acuerdo. Antonio Belchip, Vodemérica, Miami.